Muy buenas tardes, agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana, desde Tercera Iglesia en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 359. Leeré el primer verso. En Dios confía, si una oscura sombra tus alegrías vino a disipar. Él compadece siempre como un padre, confiado espera, pues luz te dará. Himno número 359 Música 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 Leeré de la Biblia y pasajes correlativos de ciencia y salud con la llave de las escrituras por Mary Baker Eddy Esta lectura investiga la imposibilidad de envejecer La Santa Biblia y la Santa Biblia de la Biblia de las Américas Isaías Levántate Resplandece Porque ha llegado tu luz Y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti Salmos El que habita el abrigo del Altísimo morará a la sombra del Onipotente Diré yo al Señor Refugio mío Y fortaleza mía Mi Dios En quien confío Porque Él te libra Del lazo del cazador Y de la pestilencia mortal Con sus plumas te cubre Y bajo sus alas Hallas refugio Escudo Y baluarte es su fidelidad No temerás el terror de la noche Ni la flecha que vuela de día Ni la pestilencia que anda en tinieblas Ni la destrucción que hace estragos en medio del día Aunque caigan mil a tu lado Y diez mil a tu diestra A ti No te acercará Porque has puesto al Señor Que es mi refugio Al Altísimo Por tu habitación No te sucederá ningún mal Ni plaga se acercará a tu morada Pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti Para que te guarden en todos tus caminos Me invocará Y le responderé Yo estaré con Él En la angustia Lo rescataré Y lo honraré Lo saciaré de larga vida Y le haré ver Mi salvación Génesis Y vivió Sara 127 años Estos fueron los años de la vida de Sara Y vivió Cainán 840 años Después de haber engendrado a Mahalel Y engendró hijos e hijas Lucas Hubo en los días de Herodes Rey de Judea Ciertos sacerdotes llamados Zacarías Que tenía por mujer Una de las hijas de Aarón Que se llamaba Elizabeth Ambos eran justos delante de Dios Y se conducían intachablemente En todos los mandamientos y preceptos del Señor No tenían hijos Porque Elizabeth era estéril Y ambos eran de edad avanzada Y se le apareció Un ángel del Señor De pie Al verlo Zacarías se turbó Y el temor Se apoderó de él Pero el ángel le dijo No temas Zacarías Porque tu petición ha sido huida Y tu mujer Elizabeth Te dará a luz un hijo Y lo llamarás Juan Y tendrás gozo y alegría Y muchos se recosijarán Por su nacimiento Entonces Zacarías dijo al ángel ¿Cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano Y mi mujer es de edad avanzada Respondió el ángel Respondió el ángel Le dijo Yo soy Gabriel Que estoy en la presencia de Dios Y he sido enviado para hablarte Y anunciarte estas buenas nuevas Deuteronomio Andad en todo el camino Que el Señor vuestro Dios Os ha mandado A fin de que viváis Y os vaya bien Y prolonguéis vuestros días En la tierra Que vais a poseer Proverbios Bienaventurado el hombre Que haya sabiduría Y el hombre que adquiere entendimiento Es más preciosa que las joyas Y nada de lo que deseas Se compara con ella Larga vida hay en su mano derecha Y en su mano izquierda Riquezas y honra Juan Había un hombre de los fariseos Llamado Nicodemo Prominente entre los judíos Este vino a Jesús de noche Y le dijo Rabí Sabemos que has venido de Dios Como maestro Porque nadie Nadie puede hacer las señales Que tú haces Si Dios no está con él Respondió Jesús y le dijo En verdad En verdad En verdad te digo Que el que no nace de nuevo No puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre Nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez En el vientre de su madre En el vientre de su madre Y nacer? Jesús respondió En verdad En verdad te digo Que el que no nace de agua Y del espíritu No puede entrar en el reino de Dios Lo que es nacido de la carne Carne es Y lo que es nacido del espíritu Espíritu es No te asombres De que te haya dicho Os es necesario nacer de nuevo Entonces Jesús les dijo de nuevo En verdad En verdad os digo Yo soy la puerta de las ovejas Todos los que vinieron antes de mí Son radones, ladrones y salteadores Pero las abejas, las ovejas No les hicieron caso Yo soy la puerta Si alguno entra por mí Será salvo Y entrará Y saldrá Y hallará pasto El ladrón solo viene para robar Y matar Y destruir Yo he venido Para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Lucas Y cuando se acercaba A la puerta de la ciudad He aquí Sacaban fuera a un muerto Hijo único De su madre Y ella era viuda Y un grupo numeroso De la ciudad estaba con ella Al verla El Señor tuvo compasión de ella Y le dijo No llores Y acercándose Tocó el peretro Y los que lo llevaban Se detuvieron Y Jesús dijo Joven A ti te digo Levántate El que había muerto Se incorporó Y comenzó a hablar Y Jesús Se lo entregó A su madre El temor Se apoderó De todos Y glorificaban A Dios Diciendo Una gran profeta Ha surgido Entre nosotros Y Dios Ha visitado A su pueblo Marcos Muy de mañana Los principales Sacerdotes Prepararon Enseguida Una reunión Con los ancianos Los escribas Y todo el concilio Y atando a Jesús Le llevaron Y le entregaron A Pilato Y después De haberse Burlado De él Le sacaron Para crucificarle Pasado el día Del reposo María Magdalena María la madre De Jacobo Y Salomé Compraron Especias Aromáticas Para ir A ungirle Y muy de mañana El primer día De la semana Llegaron Al sepulcro Cuando el sol Ya había salido Se decían Unas a otras ¿Quién nos Removerá La piedra De la entrada Del sepulcro? Cuando levantaron Los ojos Vieron Que la piedra Aunque era Sumamente grande Había sido Removida Y entrando En el sepulcro Vieron A un joven Sentado Al lado derecho Vestido Con Ropaje Blanco Y ellas Se asustaron Pero Él les dijo No os Asustéis Buscáis A Jesús Nazareno El crucificado Ha resucitado No está aquí Juan Jesús Jesús Les decía En verdad En verdad Os digo Que el hijo No puede Hacer nada Por su cuenta Sino Lo que se Ve hacer Al padre Porque todo Lo que hace El padre Eso también Hace el hijo De igual manera Pues el padre Ama Al hijo Y le muestra Todo lo que Él mismo Hace Y obras Mayores Que estas Le mostrará Porque os Admiréis Para que os Admiréis Creedme Que yo estoy En el padre Y el padre En mí Y si no Creed Por las Obras Mismas En verdad En verdad Os digo El que cree En mí Las obras Yo hago Él Las hará También Y aún Mayores Que estas Obras Hará Porque yo Voy al padre Y todo Lo que Pidáis En mi Nombre Lo haré Para que El padre Sea glorificado En el hijo Romanos Porque la ley Del espíritu De vida En Cristo Te ha libertado De la ley Del pecado Y de la muerte Juan Pero el que Beba Del agua Que yo Le daré No tendrá Sed Jamás Sino Que el agua Que yo Le daré Según Convertirá En él En una Fuente De agua Que brota Para vida Eterna Primero De Juan Dios Nos ha Dado Vida Eterna Y esta vida Está en su hijo El que Tiene al hijo Tiene la vida Y el que No tiene al hijo De Dios No tiene la vida Y sabemos Que el hijo De Dios Ha venido Y nos Ha dado Entendimiento A fin De que Conozcamos Al que Es verdadero Y nosotros Estamos En aquel Que es Verdadero En su hijo Jesucristo Este es el Verdadero Dios Y la vida Eterna Y de la ciencia Y salud Con la llave De las escrituras Por Mary Baker Eddy La vida Es eterna Debiéramos Descubrir Eso Y comenzar A demostrarlo La vida Y el bien Son inmortales Modelemos Pues Nuestros Conceptos De la existencia En belleza Lozanía Y continuidad En lugar De vejez Y decrepitud En la ciencia El hombre Es linaje Del espíritu Lo bello Lo bueno Y lo puro Constituyen Su ascendencia Su origen No está Como en El de los mortales En el Instinto Bruto Ni pasa Él por Condiciones Materiales Antes De alcanzar La inteligencia El espíritu Es la fuente Primitiva Y última De su ser Dios Es su padre Y la vida Es la ley De su existencia Jamás Registres Edades Los datos Cronológicos No son parte De la vasta Eternidad Los horarios De nacimiento Y de función Son otras Tantas Conspiraciones Contra Hombres Y mujeres El medir La vida Por años Solares Roba A la juventud Y afea A la vejez El sol Radiante De la virtud Y la verdad Coexiste Con el ser El hombre Es su eterno Mediodía Jamás Oscurecido Por un sol Declenante A medida Que se Desvanece Lo físico Y material Es decir El concepto Transitorio De belleza Debiera Debiera Alborear El fulgor Del espíritu Sobre el ánimo Extasiado Con glorias Luminosas E imperecederas Los sentidos Representan Al nacimiento Como Inoportuno Y a la muerte Como iris Irresistible Pero si el hombre Fuera Una hier Como si el hombre Fuera una hierba Que crece Rápidamente Una flor Marchitada Por el sol O dañada Por heladas Intempestivas Pero es Pero eso Es cierto Solo respeto A un mortal No respeto Al hombre A imagen Y semejanza De Dios La verdad Del ser Es perene Y el error Es irreal Y obsoleto El error De creer Que estamos Envejeciendo Y los beneficios De destruir Esa falsedad Los ilustra Un apunte De la historia De una inglesa Publicada En la revista Médica Titulada The Lancet De Londres Decepcionada En amores En su juventud Se trastornó Y perdió Toda noción De tiempo Al no darse cuenta Del transcurso Del tiempo Literalmente No envejeció Los años No la habían Envejecido Porque No se había Dado cuenta Del tiempo Que pasaba Ni había Pensado Que estaba Envejeciendo Los resultados Físicos De su creencia De que era Joven Manifestaron La influencia De tal Creencia No podía Envejecer Mientras Se creía Joven Porque El estado Mental Gobernaba Al físico Nunca Ocurre Lo imposible Un solo Caso Como el anterior Prueba Que es posible Ser joven A los 74 años Y lo fundamental De esa ilustración Demuestra Claramente Que la Decrepitud No obedece A ninguna Ley Ni es tampoco Una necesidad De la naturaleza Sino Una falsedad La ley Del espíritu De vida En Cristo Jesús Me ha Librado De la ley Del pecado Y de la muerte El hombre Que pasa Por nacimiento Madurez Y decadencia Es como Las bestias Y los vegetales Sujeto A leyes De desintegración Si el hombre Hubiera sido Polvo En la primera Etapa De su existencia Podríamos Admitir La hipótesis De que Retorna Finalmente A su condición Primitiva Pero el hombre Jamás Fue Ni jamás Ni más Ni menos Que hombre El hombre En la ciencia No es Ni joven Ni viejo No tiene nacimiento Ni muerte No es una bestia Un vegetal O una mente Migratoria No pasa De la materia A la mente De lo mortal A lo inmortal Del mal Al bien Ni del bien Al mal Tales Admisiones Nos Precipitan A las tinieblas Y al dogma A medida Que se descubra Que una base De vida Material Y teórica Es un concepto Erróneo Acerca De la existencia Y el principio Espiritual Y divino Del hombre Alboreará En el pensamiento Humano Y lo guiará A donde estaba El niño Al nacimiento De una idea Antigua Y nueva A la vez Al sentido Espiritual Del ser Y de lo que La vida Incluye Así Al lado De luz La verdad Transformará Toda la tierra Disipando Las tinieblas Del error El pensamiento El pensamiento Humano Tiene que Liberarse De la materialidad Y esclavitud Que se ha impuesto A sí mismo Ni la edad Ni los accidentes Pueden perjudicar A los sentidos Del alma Y no existen Otros sentidos Que sean Verdaderos Es evidente Que el cuerpo Como materia No tiene sensación Que le pertenezca Y no hay olvido Para el alma Y sus facultades El don aire Y la gracia Son independientes De la materia La belleza Es una cosa De la vida Que mora Por siempre En la mente Eterna Y refleja Los encantos De su bondad En expresión Forma Contorno Y color La receta Para la belleza Es tener Menos ilusión Y más alma Retirarse De la creencia De dolor O placer En el cuerpo Y refugiarse En la inmutable Calma Y gloriosa Libertad De la armonía Espiritual El amor Jamás Pierde de vista A la hermosura Hombres Hombres y mujeres De mayor edad Y experiencia Debieran Madurar En salud E inmortalidad En lugar De caer En tinieblas O tristeza La mente Inmortal Alimenta Al cuerpo Con frescura Y belleza Celestiales Impartiéndole Bellas Imágenes De pensamiento Y destruyendo Los sufrimientos De los sentidos Que cada día Se acercan Más A su propia Tumba A medida Que los mortales Empiezan A comprender El espíritu Abandonan La creencia De que haya Alguna existencia Verdadera Aparte De Dios La mente Es la fuente De todo movimiento Y no hay Inercia Que demore O detenga Su acción Perpetua Y armoniosa La mente Es la misma Vida Amor Y sabiduría Ayer Y hoy Y por los siglos La vida No está En la materia Por consiguiente No puede decirse Que sale De la materia La materia Y la muerte Son ilusiones Mortales El espíritu Y todas Las cosas Espirituales Son lo real Y eterno El hombre No es linaje De la carne Sino del espíritu De la vida No de la materia Puesto que la vida Es Dios La vida Tiene que ser Eterna Existente Por sí Misma La vida Es el eterno Yo soy El ser Que era Y es Y que será A quien Nada puede Borrar Dios Crea Toda forma De realidad Sus pensamientos Son realidades Espirituales La llamada Mente Mortal Siendo Inexistente Y por Consiguiente No estando En la esfera De la existencia Inmortal No podría Simulando El poder Deífico Invertir La creación Divina Y después Volver A crear Personas O cosas Sobre el plano De dicha mente Puesto que Nada existe Fuera del alcance De la infinitud Omnímoda En la cual Y de la cual Dios es el único Creador La mente Gozosa En fortaleza Mora En el reino De la mente Las ideas Infinitas De la mente Corren Y se Recrean En humildad Ascienden Las alturas De la santidad Jesús fue El concepto Humano Más elevado Del hombre Perfecto Era Era Inseparable Del Cristo El Mesías La idea Divina De Dios Afuera De la carne Eso Capacitó A Jesús Para demostrar Su dominio Sobre la materia Los ángeles Los ángeles Anunciaron A los magos De antaño Ese aparecimiento Dual Y los ángeles Los susurran Por medio De la fe Al corazón Hambriento En todas Las épocas El maestro Dijo claramente Que lo físico No era el espíritu Y después De su resurrección Demostró A los sentidos Carnales Que su cuerpo No había cambiado Antes de su ascensión O en otras palabras Antes de que se elevara Más En su comprensión Del espíritu Dios El estado físico Inalterado De Jesús Después de lo que Pareció ser Su muerte Fue seguido Por su exaltación Sobre todas Las condiciones Materiales Y esta exaltación Explicó Su ascensión Y reveló Inequivocamente El estado Probatorio Y progresivo Más allá De la tumba Jesús fue El camino Esto es Mostró el camino Para todos En su demostración Final Llamada La ascensión Que concluyó Su historia Terrenal Jesús Se elevó Más allá De la percepción Física De sus discípulos Y los sentidos Materiales No le vieron Más Sus discípulos Recibieron Entonces Al Espíritu Santo Eso significa Que por todo Lo que habían Presenciado Y sufrido Fueron Despertados A una comprensión Más amplia De la ciencia Divina O sea La interpretación Y el discernimiento Espirituales De las enseñanzas Y demostraciones De Jesús Comprensión Comprensión Que les Dio Un tenue Concepto De la vida Que es Dios Ya no Medían Al hombre Según El sentido Material Después De lograr La verdadera Idea De su maestro Glorificado Se volvieron Mejores Sanadores No apoyándose Más En la materia Sino En el principio Divino De su trabajo El influjo De luz Fue Repentino La luz De la comprensión Espiritual Da Solo Destellos De lo Infinito Así como Las nebulosas Indican La inmensidad Del espacio Nuestro Maestro Reapareció A sus discípulos Según La aprehensión De ellos Se levantó De la tumba El tercer Día De su pensamiento Ascendente Y de esa manera Les manifestó La certeza De vida Eterna Jesús Demostró Que el hombre Mortal No es la esencia Real Del hombre Y que esa mortalidad Material E irreal Desaparece En la presencia De la realidad Lo bueno Lo bueno En los afectos Humanos Ha de tener Predominio Sobre lo malo Y lo espiritual Sobre lo animal Pues de lo contrario Nunca se alcanzará La felicidad El hombre Como linaje De Dios Como idea Del espíritu Es la evidencia Inmortal De que el espíritu Es armonioso Y el hombre Es eterno El universo Del espíritu Está poblado De seres Espirituales Y su gobierno Es la ciencia Divina El hombre Es vástago No de las más Bajas Sino de las más Altas cualidades De la mente Dios El principio Divino Del hombre Y el hombre A semejanza De Dios Son inseparables Armoniosos Y eternos La ciencia Del ser Proporciona La regla De la perfección Y saca a luz La inmortalidad Dios Y el hombre No son Una Y la misma Cosa Pero en el orden De la ciencia Divina Dios Y el hombre Coexisten Y son eternos El espíritu Y la esposa Dicen Ven Y el que quiera Tome del agua De la vida Gratuitamente La ciencia cristiana Separa Al error De la verdad E infunde A las páginas Sagradas Con el sentido Espiritual De la vida La sustancia Y la inteligencia En esta ciencia Descubrimos Al hombre A imagen Y semejanza De Dios Vemos Vemos Que el hombre Nunca ha perdido Su estado Espiritual Y su eterna Armonía Oremos por esta congregación Primero en silencio Después diremos juntos Dios el Padre Nuestro 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 Padre Nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra El pan nuestro De cada día Danoslo hoy Y perdónanos Nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos A nuestros deudores Y no nos metas En tentación Mas líbranos Del mal Porque tuyo Es el reino Y el poder Y la gloria Por todos los siglos Cantemos Cantemos el himno Número 343 Camino de la liberación Allí en ti Señor Y quien al Padre Y quien al Padre busca hoy Por ti La encontrará Himno 343 Jesucristo Amén Amén. 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 La invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la Radio Guado, 1280 AM todos los sábados a las nueve de la mañana. La Ciencia Cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes presentes y en línea y por teléfono están Están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y apoyar a la congregación con oración. Si quisiera compartir una experiencia y está escuchando por teléfono, oprima el asterisco y después el 6 y espere hasta que la línea esté abierta. Favor de hablar directamente al micrófono de su teléfono y no usar el altavoz. De esta manera, su mensaje será más fácil de escuchar. Si está asistiendo por Zoom, favor de activar su micrófono y tendrá la palabra. Yo quisiera compartir algunos de mis pensamientos y oraciones sobre la pandemia y la exención religiosa de la vacunación. Ahora estoy asistiendo a Hunter College y para regresar a clases, los estudiantes deben estar vacunados o tener una exención religiosa o médica. Primero quiero reconocer que la administración de la universidad está tratando rápidamente de mantenerse al día con los cambiantes requisitos de salud pública y establecer un sistema que proteja a sus estudiantes, maestros y personal, además de respetar las creencias religiosas protegidas por la ley. Y por eso doy gracias. Después de una oración profunda, pidiendo a Dios que me guiara, pude escribir una carta de exención religiosa personal y llena de oración que explica mi práctica de la ciencia cristiana de toda mi vida. Mi compromiso con la curación por medios espirituales y mis razones para solicitar una exención a la vacunación. Tenemos este derecho legal gracias al trabajo de aquellos en la Iglesia Madre de la Ciencia Cristiana que presionan en el Congreso por nuestro derecho a depender únicamente de la oración. Los requisitos de mi escuela para enviar una carta de exención religiosa parecían claros en el sitio web, pero a medida que avanzaba en el proceso me enfrenté a fallas e información incompleta en el sitio web y me faltaba confirmación. Entonces comencé de nuevo, pero esta vez comenzando primero con la oración. Mientras cerraba los ojos y escuchaba, la primera oración fue ver a todos a salvo en el amor divino, la única fuente de salud y armonía. El amor de Dios, la única fuente de amor, puede disolver el miedo y la ira que a veces vemos en las noticias cuando las personas se enfrentan por el uso de máscaras y las vacunas. La oración me llevó a una nueva apreciación de cómo funciona la ciencia cristiana de manera tan pacífica, tranquila y con autoridad. Cuando eso quedó claro en el pensamiento, pasé a establecer el hecho de que Dios es la mente, la única fuente gobernante, manifestada humanamente en sabiduría, claridad, inteligencia y razón. A través de la oración pude ver que alma, Dios, reemplaza el caos, la frustración y la decepción con claridad, generosidad y paz. Estaba muy agradecida por la previsión de la señora Eri al creer el Comité de Publicaciones de la Ciencia Cristiana, cuyas obligaciones son, en sus palabras, para corregir de manera cristiana las imposiciones al público con respeto a la ciencia cristiana. Una manera cristiana. Esa fue muy importante para mí. Esa manera cristiana no incluye la justicia propia ni la justificación propia, la ira, ni trata de obligar a otros a hacer lo que usted cree que es mejor. También recordé lo que dijo la señora Eri sobre las vacunas. Y aquí estoy citando su libro, La Primera Iglesia de Cristo, Científico y Misceláneo. Dice, en lugar de pelear por la vacunación, recomiendo, si la ley lo exige, que un individuo se someta a ese proceso, que obedezca la ley y luego apele al evangelio para salvarlo de malos resultados. Estados físicos. Cualesquiera que sean los cambios que se produzcan en este siglo o en cualquier época, podemos someternos con seguridad a la providencia de Dios, a la justicia común, al mantenimiento de los derechos individuales y a los usos y a los usos gubernamentales. Cuando todo eso quedó claro en mi oración, procedí al sitio web de la universidad de nuevo para solicitar la exención religiosa. Los enlaces ahora funcionaban. La información era clara y la solicitud de exención, incluida mi carta de exención religiosa, fue aceptada. Mientras continuaba orando, una amiga me llamó para preguntarme si podía ayudarla con una carta de exención religiosa para el lugar de su trabajo y estaba listo, lista. Finalmente, al pensar en el miedo que rodea a la nueva variedad delta de COVID, recordé cómo la señora Eri habla del error más alto, siendo sólo lo opuesto de la verdad. Así que se me ocurrió un acrónimo para las letras que deletrean delta. En inglés, mi acrónimo fue Divine Energy Loving Todas. Entonces, la energía divina amando a todas. Y usé la palabra todas no para excluir a los hombres pero lo femenino divino dentro de cada uno de nosotros, ya sea que nos identifiquemos como femenino o masculino. Estoy muy agradecida por la ciencia y la oración que podemos llevarnos a nuevas nuevas vistas. Gracias por su presencia y sus oraciones durante el servicio. Concluimos esta reunión cantando el himno número 59. tú siempre lucha por el bien Cristo es tu fuerza y poder la vida acepta y verás que el recocijo eterno es que el recocijo eterno es himno número 59 número 59. Amén. 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 Amén.